¡Hola! Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre. Tengo más goma, uno ahora lo sale con esta mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe. Porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura, por lo mismo. Como estamos en la situación que estamos, imagínense ustedes. No podemos andar así. Tenemos que sacar el presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar el presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así, comiendo la basura. Voy para 36 años y es la primera vez en mi vida que yo hago esto con mis hijos y conmigo. ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. ¿Un sueldo no alcanza para nada? Para nada. Desde 36 años otra vez se los repito. Yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no... Como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús. Y para que lo manden como para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Conchale Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Aquí no... Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve, no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Gracias, me disculpa. Gracias. El dono, me regalas. No pregunto ni para comprar un pan. Por favor. Después, las alcanza. ¿Qué sacaste del...? Torta. No tenemos nada para comer. Un dulcito. Dos pedacitos. Pero de verdad, que... Tire eso y compramos en el mercado lo que necesita usted, señora. No, no. Pero... Es que me sabe fatal, ¿no? Por favor, por favor, de verdad. No coja de la basura, por favor. Vamos al mercado, por favor, señora. De verdad. Señora, por favor. Por favor, por favor. Acompañe. Vamos al mercado un momentito. No, no. Sí. Yo, de verdad, la llevo al mercado. Tire eso a la basura y compre usted lo que quiera. No, no. Ya me voy bien. No, Dios. Bueno, gracias. Muchas gracias. Es que... Es que... De verdad... Esto no... Necesita, ¿no? Vamos al mercado a comprar lo que quiera. Carne, lo que quiera usted. Pescado, lo que quiera. Yo lo quiero, mamá. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que sobran las putas palabras, ¿no? Es normal que una señora de, no sé... 80... Esté recogiendo de la puta basura. Porque no tendrá dinero para poder comprar. ¡Qué asco de país! ¡Qué basura! ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco de país! Bueno, en fin. Os merecéis lo peor, españoles. Sois auténtica escoria. Os lo diría todos en vuestra puta cara. Que sois basura. Bueno...